¡Gol! ¡Golazo paraguayo! ¡Golazo paraguayo! ¡Golazo paraguayo que pone la sorpresa en el atapuerto de Quito! ¡Golazo, golazo paraguayo! Ahí está poniendo la sorpresa Paraguay Lo celebra todo el Albirrojo, una sorpresa, falla Ecuador En salida, otro balonazo En campo ecuatoriano Lo aprovecha muy bien Darío Lescano nuevamente El más incisivo en el ataque paraguayo Y está Lescano con el doblete Yuri, coméntanos, Yuri, coméntanos este gol Que da la sorpresa en el atapuerto de Quito Un bailecito incluido de Lescano ¿Qué te puedo decir del gol? ¿Qué te puedo decir del gol? La constante que hemos venido hablando desde el principio del partido Le dijimos a todos los televidentes que Paraguay iba a jugar así El primer gol, un contraataque Recupera el balón y adentro Ahora igual, recupera el balón Unos errores ahí de los defensas del jugador Y viene el segundo Paraguay